¿Cuál es el nombre? Diego, Diego Cepeda. ¿De acá? De acá de Río Tercero, sí. ¿Cuánto haces que está con el tenis de mesa? El tenis de mesa arranqué hace aproximadamente 5 o 6 meses. Estamos entrenando todos los días, más o menos. ¿Por qué? ¿Hacía otro deporte? ¿Y por qué apareció este tema? Yo hacía tenis, hice mucho tiempo tenis. Y descubrí a través de Instagram que había tenis de mesa en el poli. Y siempre, viste, me gustó y jugaba con mis amigos cada tanto. Así que descubrí que había en el poli y fui a averiguar. Y bueno, ahí me encontré con Ramiro, mi profesor. Y bueno, de ahí empecé y no paremos. ¿Hay ventaja de haber sido jugador de tenis? Alguna que otra ventaja puede haber, viste. En los golpes, en las terminaciones, pero es otro mundo diferente. Es mucho más con efecto, la pelota es mucho más livianita, viste. Entonces se te va fácil, es otra cosa. ¿Lindo torneo? Muy lindo. La verdad que muchas mesas, un torneo con la mayor cantidad de mesas que hubo, que se hace en Córdoba. Y muchas categorías, muy lindo. Así que todo, un nivel bárbaro. Suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿un hombre? Alejo. ¿Cuánto años tenés? 12. ¿Cuánto hace que está con el tenis de mesa? Tres meses, por ahí. ¿Por qué elegiste el tenis de mesa? ¿Hacía un deporte antes? ¿Alguna disciplina? Sí, hago fútbol y hacía también tenis. ¿Y por qué tenis de mesa? ¿Te gustó? ¿Ya lo practicaste? ¿Algunos amigos? Sí, tengo amigos y yo lo practicaba antes. ¿Es difícil? No, más o menos, sí. ¿Hay que adaptarse? Sí. ¿Están lindos este tipo de torneos? Sí. ¿Cómo anduvo los resultados? ¿Ya jugaste? Sí, gané uno y perdí el otro. Bueno, suerte. Gracias.